Esta mañana el alcalde de Arganda, Ginés López, se acercaba a distintas zonas de nuestro municipio para observar de cerca las obras, el transcurso de las obras que se están realizando durante estos días en las calles de Arganda. Esta mañana el alcalde de nuestra localidad visitaba las obras que se están llevando a cabo dentro del programa de rehabilitación del casco antiguo de Arganda del Rey. El recorrido comenzaba con una visita a las obras de la calle Libertad, obras que comprenden la mejora de saneamientos, mejora de aceras y plantación de árboles. Además el asfaltado de la calle va a ser adoquinado antiguo. Estas mejoras también se van a ampliar a las aceras de la plaza de la Solanilla. Otro de los destinos de la comitiva municipal fueron las...